¡Suscríbete al canal! Al lado de Don Pedro Rivera, Graciela Beltrán comienza a escribir su propia historia dentro de la música mexicana, grabando con banda, mariachi y acordeón. Su mote, la reina del pueblo, ya era popular en la Unión Americana. El tema Róbame un beso, de la inspiración de Joan Sebastián, ayudó a que Graciela Beltrán fuera conocida en muchas ciudades de México. Ha sido ahora los frutos realmente de todo esto cosechado y pues el que me reconozcan como mujer sinaloense sobresaliente y exitosa, pues para mí es una gran motivación. Róbame un beso y después ya veremos. Róbame un beso y ya ver lo que hacemos. Róbame el corazón. Y voy a estar cantando con trío tres canciones al presidente Bush, a su señor esposa y a todos los que colaboran en la política. La sinaloense ha tenido la oportunidad de pisar grandes escenarios, como el Teatro Gibson de Los Ángeles, California, al lado de Don Vicente Fernández. Para que no se les vaya de la vista cuando lleguen a la discoteca, ¿eh? Como una escuincla que apenas hacía sus primeras giras muy importantes a lo grande, ¿no? Y justo fue con Vicente que me abrió las puertas y me presentó a su público cuando era una adolescente y ahora como mujer adulta, con mis propios logros, mis propios sacrificios, mis propios éxitos, mis 21 discos. Es una maravilla volver a estar en el escenario con Vicente. Y ser parte de la fiesta Broadway en esta misma ciudad. En el mes de diciembre del 2004, grabó un tema al lado de Tony Meléndez, vocalista del conjunto Primavera. La canción se tituló Corazón Encadenado. Corazón encadenado, en la cárcel de tu amor. ¿De qué me hablas, de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo?